Realmente la oferta que nos han enseñado este fin de semana a los populares vascos habla de rencor, habla de odio y habla de excluir, ¿no? Porque paradójicamente nos excluyen a los socialistas del constitucionalismo y resulta paradójico además que lo haga un partido político que no votó la Constitución y que tampoco votó el Estatuto de Autonomía de Guernica. Sin embargo, nosotros creemos que solo desde el entendimiento se puede construir. Nosotros la política en Euskadi y en España la entendemos como saber gestionar la pluralidad. España es un proyecto común de diversas formas de entender el ser español y así también nosotros entendemos en Euskadi que la pluralidad es la mayor riqueza que tenemos, es la que intentó arrumbar el terrorismo de ETA y es la que nosotros defendemos cada día. Y de la misma manera que no toleramos que el Partido Nacionalista Vasco o los partidos nacionalistas en general repartan cadnes de buen vasco, tampoco vamos a tolerar que el Partido Popular nos reparta carnes de constitucionalismo a nosotros. A nosotros no se nos puede dar ni media lección de dignidad, de defensa de los derechos y las libertades, de defensa de la Constitución y del autogobierno vasco. ¡Gracias!